Junto a todo el país, en muchas ciudades de la Argentina, se hizo este izamiento en un reconocimiento a los 200 años del primer izamiento de la bandera nacional en territorio de Malvinas. Recordamos, junto a los veteranos de guerra, junto al comando Fénix, esa gesta que significó el primer mojón de soberanía nacional en las Islas Malvinas. La verdad es que festejar esto tiene que ver con reafirmar los derechos soberanos de la Argentina, con seguir la lucha y la persistencia a través del gobierno nacional y de las autoridades nacionales para que se recupere la soberanía sobre las islas y seguir, de alguna manera, cada 2 de abril, como lo hacemos, cada 14 de junio, conmemorando hechos que son hitos en la historia de la recuperación de Malvinas. Nos sentimos muy honrados cuando nos convocaron para estar acá en este acto que para nosotros es muy, muy sentido, porque es el primer izamiento de la bandera allá por 1820, lo que demuestra la soberanía nuestra sobre las Malvinas, que como dijo hoy, repitió el señor Intendente, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Es un orgullo que se siga manteniendo ideas nuevas, tratando de conmemorar y reclamar y que sirva también como para que la comunidad nuestra, internacional, se pregunte por qué se celebra esto. Y ahí le va a llegar, calculo yo, la posibilidad de replantearse y lograr algún apoyo más del que necesitamos para que de una vez por todas nuestras islas sean realmente agregadas a todo el mapa argentino con la bandera flameando ahí. Este año, lamentablemente, por la pandemia, no pudimos hacer los homenajes que estamos acostumbrados a hacer. Seguramente el año próximo, con la pandemia dejada atrás, vamos a recuperar esos encuentros que significan, además de darle una caricia a nuestros veteranos que arriesgaron su vida por nuestra patria, también reafirmar nuestros derechos soberanos.